El papá de don Ego Baumer dijo, yo dono la madera, pero tienen que ir a buscar. Y yo mismo fui a buscarla con otro amigo, allá es. Y yo la hice en mi casa, allá en el bajo, allá hice la cruz. Y entonces, en ese tiempo, para traerla, trasladar, era larga la cruz. Así que ya nos faltó alguien que vino, lo ayudaron dos o tres personas y la colocamos aquí. Porque uno, estando vivo, hay que dejar un granito de arena, así que era acá en la tierra. Sabemos que en estos tiempos difíciles la espiritualidad ayuda a muchas personas y a muchas familias. Así es que quisimos fortalecer este símbolo de espiritualidad para que nuestros vecinos también se vean fortalecidos. Y también quienes pasan por aquí, este es un símbolo característico de la localidad. Y quisimos que prevalezca en el tiempo y también agradecer a quienes muchos años atrás hicieron posible esta iniciativa y traer este bonito objeto a nuestra localidad de San Patricio. Así es que vecinos, con mucho cariño, les dejamos esta bonita iniciativa.